de Amatitlán. Primeramente Dios, así será. Allá la tiene. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Seo Níñez! ¡Y se viene el empate merecedor de nuestro deportivo Amatitlán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Amatitlán! ¡Saúl Martínez! ¡Saúl Martínez, el colombiano! ¡Se estrena! ¡Se estrena como goleador! ¡Se estrena como goleador ¡Saúl Martínez! ¡Y por el empate! Como les decía, ya estábamos encima encima de Ziquinalá. El error de Ziquinalá fue que se arrinconó. Se está dedicando a defender el informe de Amatitlán supo aprovechar a pesar de que las variantes fueron muy buenas y acertadas del profe Elicerro y el Negrito Díaz. Acertadas los cambios, las variantes muy buenas, se había un mejor equipo y yo siento que Amatitlán ahorita va encima y va a sacar el marcador. Porque lastimosamente el resultado no nos acompañaba las dos jornadas, cayó el gol que necesitaba y es